Influencer fue humillado durante su llegada a un evento público internacional. Ricardo Peralta reaccionó al tremendo abucheo, señores, del que fue víctima durante su paso por la alfombra amarilla de Wiccan en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Y es que resulta que a través de su cuenta de Instagram y luego de que se viralizó el momento en el que llegó al evento y comenzó a ser abuchado, el ex participante de la Casa de los Famosos México emitió un breve comunicado en el cual dijo estar en terapia. Mencionó, gracias a todos por sus mensajes de amor. Definitivamente promover el hate puede ser muy dañino para la mente de alguien. Pero ya andamos en terapia. El miércoles que tenga mi sesión ya tendré que contar. Escribió Peralta y es que añadió. Solo toca ser fuerte y continuar con el acompañamiento psicológico que llevo. Y con mi círculo de apoyo y confianza, familia y amigos. Les amo infinitamente y nunca fue mi intención hacer enojar a un país entero que te dijera yo. Si eres fan de Ariana, como yo lo soy, sabes que ella no apoya el bullying ni el acoso mediático. Te amí, Ariana Grande. Yo solo quería estar cerca de ti. Fue lo que Ricardo Peralta mencionó. Y es que reconoció estar arrepentido por ciertas acciones que tuvo dentro de la casa de los famosos México muy polémicas. ¿Le creeremos tú qué opinas? Haz de aquí la nota. No olvides dejarnos sus comentarios, activar la campanita y suscribirte. Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!